¿Por qué en pleno siglo XXI, en el 2020, y nada más ni nada menos que en Estados Unidos, demora tanto el recuento, el escrutinio? ¿Y cuándo va a culminar? Bueno, qué mejor que preguntárselo a Claudio Fantini, que una vez más está con nosotros. Buenas noches, Claudio. Bienvenido. Hola, Miguel. Un gusto saludarte a vos y a Rosario y a todo el equipo. ¿Qué tal, Claudio? Bueno, y con gusto te escuchamos, ¿no? ¿Por qué demora tanto esto y cuándo se va a terminar? Bueno, hay que recordar que el sistema electoral norteamericano establece un día de la votación. Ese día siempre es cada cuatro martes, cada cuatro años, el martes posterior al primer lunes de noviembre. Pero ese día está establecido como día de la votación, pero no es el único día en el que se vota. En Estados Unidos se puede votar anticipadamente, ya sea de manera presencial o ya sea por correo. En esta oportunidad, los votos por anticipado, ya sea presencial o ya sea por correo, crecieron muchísimo porque la gente buscó evitar las aglomeraciones que se producen en los centros de votación los días específicos de la votación. En este caso, el martes 3 de noviembre. Y fue particularmente grande la cifra de ciudadanos que votaron por correo. La razón es la pandemia. La razón es la pandemia. Uno puede ver claramente, según las estadísticas, que el comportamiento ante la pandemia es mucho más cuidadoso tanto en las dirigencias demócratas como en las militancias demócratas y los simpatizantes demócratas. Por lo tanto, si normalmente los demócratas, como ocurre desde hace muchas décadas, son de votar en grandes cantidades por correo, esta vez hay un océano de gente mucho mayor que vota por correo y en general son demócratas. La pandemia incrementó el número de votos por correo y también incrementó el número de votantes demócratas por correo. Eso hace que se esté debatiendo en algunos lugares hasta qué punto o hasta cuándo deben contabilizarse, deben escrutarse los votos que llegan por correo. Porque muchos votaron, o sea, el voto por correo estuvo habilitado hasta las 5 de la tarde del día de la votación, del martes 3 de noviembre. Todos los votos por correo que fueron enviados incluidos en el día martes hasta las 5 de la tarde tienen que ser escrutados. De esos votos solo deben ser considerados nulos aquellos que haya, de los votos que están llegando ahora, solo deben ser dejados sin escrutar aquellos que hayan sido emitidos posterior a las 5 de la tarde del martes 3. Pero todos esos votos siguen llegando el día de hoy y seguirán llegando posiblemente mañana e incluso en días posteriores. Y esos votos, en tanto y en cuanto hayan sido emitidos antes de las 5 de la tarde del día martes, tienen que ser escrutados y tenidos en cuenta. La demora en las votaciones, el incremento de votantes por correo producido por la pandemia y el hecho de que esos votos continúan llegando y van a continuar llegando en los próximos días, por lo menos claramente mañana, y todos esos votos deben ser escrutados. Trump quiere que dejen que se frene, que se detenga el conteo de votos, que se detenga el escrutinio en aquellos estados en los que él está arriba, pero viene creciendo el apoyo a Biden con los votos que vienen entrando por correo, mientras que quiere que se sigan contando los votos en aquellos estados en los que el que está arriba es Biden, pero él tiene alguna posibilidad de alcanzarlo o de superarlo. Este es el debate en este momento. Hay lugares particularmente complicados como Pensilvania, porque en Pensilvania la ley establece que es el poder legislativo de ese estado el que debe aprobar una extensión de la recepción de votos por correo. En este momento se ha extendido la recepción de votos por correo, pero por disposición de un juez. Entonces ahí, bueno, seguramente en el caso de que perdiera la elección en Pensilvania, Trump la objetaría en términos judiciales debido a esa razón. Hay muchas cuestiones que van a generar grandes debates y cortocircuitos jurídicos. Claudio, en base a tu experiencia en los análisis, obviamente, y en base también a lo que ha sido la carrera política de Trump, si resulta ganador Biden de estas elecciones, ¿qué consideras que puede hacer Trump? Bueno, si Trump pierde, que es una probabilidad, todavía hay monedas en el aire, todavía no está dicha la última palabra, pero es probable que Trump pierda. Como en ese caso, él entraría en una lista bastante vergonzosa, la breve lista de los pocos presidentes que han perdido la reelección, que no lograron ser reelectos, lo cual en Estados Unidos es un símbolo de fracaso. En el siglo XIX hubo muchos presidentes que perdieron la reelección, desde el primero, que habrá sido el segundo presidente, John Adams, en la elección de 1800, perdió la posibilidad de ser reelegido. Después muchos otros casos, pero a partir del siglo XX, la reelección del presidente se daba como un hecho. Casi que la elección en la que uno de los aspirantes está en la Casa Blanca y puede ser reelegido, se considera como un referéndum, una suerte de examen que va a aprobar o no aprobar o reprobar la gestión de esos cuatro años de gobierno. Uno de los únicos reprobados en el siglo XX fueron Herbert Hoover, en 1932, debido al crack de Wall Street. Después Gerald Ford, en la segunda mitad de la década del 70, indudablemente manchado también por el caso Watergate. Jimmy Carter, que perdió contra Ronald Reagan, que había tenido sobresaltos tremendos, como fue la toma de rehenes diplomáticos norteamericanos en la embajada de Teherán y después la crisis de los marielitos, que estalló en Cuba y que le inundó Estados Unidos de gente que venía desde Cuba, de refugiados cubanos. Y el último caso fue el de Bush padre, George Herbert Walker Bush, que perdió, no porque hubiera hecho un muy mal gobierno, ni mucho menos, no fue ningún gran gobierno, pero tampoco fue tan malo, pero le apareció una estrella política al frente, el encandilante William Jefferson Clinton, Bill Clinton. En este caso, para Trump va a ser una derrota horrible, un signo de fracaso muy feo, y lo que podemos esperar que haga es pelear de todos los modos posibles cada uno de los escrutinios en cada uno de los estados, o sea, judicializar. esta elección. Supongo que apuesta a que judicializando la elección tiene alguna chance porque en su mandato se ha colonizado la justicia en Estados Unidos, la han poblado de ultraconservadores, descompensaron totalmente la Corte Suprema cuando recientemente nombraron a una fundamentalista bíblica y originalista en términos de filosofía jurídica como Amy Coney Barrett, en el lugar, en el asiento que ocupaba en la Corte Suprema de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, que era una suerte de ícono del progresismo en el terreno jurídico. De ese modo quedaron seis ultraconservadores y tres moderados en la Corte Suprema. Al mismo tiempo, esta es la parte visible de la colonización de la justicia que hicieron los conservadores de posiciones más duras. La parte no tan visible es la que impulsó Mitch McConnell, el jefe de los senadores republicanos, que hizo nombrar a más de 150 jueces y magistrados ultraconservadores en tribunales, cámaras y cortes estaduales. Por lo tanto, apuesta Trump que judicializando los escrutinios tal vez tenga chance de revertir en los foros judiciales lo que le estaría deparando las urnas, incluso en el colegio electoral, que sería una derrota, en caso de que eso sea lo que termine ocurriendo, Rosario. Bien, muchas gracias, Claudio. Te agradecemos por hoy el contacto y seguiremos entonces más adelante teniendo información de tu parte al respecto de este tema. Como no, un abrazo. Gracias.